Hola todos, les quiero presentar el resultado final del hipo 360 y es una facita delgadita, en ella es un índice de masa corporal venador de 28 o 25, se puede complementar perfectamente con aloxicación costal, que fue lo que hicimos a ella y esto es lo que nos da esta cintura extrema, esta cintura mucho más definida, eso agregado con el BBL que también lo ponemos en la cadera, pues podemos lograr estas curvas perfectas, y de plástica. Bueno para todas las chicas que nos están viendo y quieren tener un resultado así, recuerden que si nos comparten, que si nos... recuerden que si nos enviamos un comentario, si nos enviamos un DM, te darán un gran descanso y también, por supuesto, gracias a tus amigos, gracias a tus amigos, estarán muy felices de obtener, todos los que vean este resultado hermoso de Dr. Guadalajara. Dr. Nos vemos pronto todos, buena noche, nos vemos mañana temprano. ahora... pues... ahora vamos a terminar...